Karla Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor, ahora quieres volver, pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordando Llorarás recordando, llorarás recordándome Música Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Sentí tu piel al lado mío, sexo y amor, pasión sentimos Transpiración mi amor, lo que sentí por ti Y al despertar mi bien, no estabas tú Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Música Lágrima por lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome DJ J.P. Música Me invito a bailar un hombre Ya se te bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente Por esa proposición No te la vuelvas a hacer Que si tú la intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'ca Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Te lo dice Karla Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa, pero en una vueltecita, me propuso una cosita Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente, yo era de pocas palabras y era muy insistente Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente, yo era de pocas palabras y era muy insistente Esa inúporosa proposición, no me la vuelvas a hacer, que si tú lo intentas Ay, si, yo, creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa' acá, baito pa' allá, baito pa' acá, baito pa' allá Qué tentadora proposición Tumbaíto pa' acá, baito pa' allá, baito pa' acá, baito pa' allá Qué indecorosa proposición Tumbaíto pa' allá, baito pa' allá, baito pa' allá, baito pa' allá, baito pa' allá Qué indecorosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, si, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa' acá, baito pa' allá, baito pa' acá, baito pa' allá Qué tentadora proposición Tumbaíto pa' acá, baito pa' allá, baito pa' acá, baito pa' allá Que indecorosa proposición Tumbaíta pa' acá, tumbaíta pa' allá Tumbaíta pa' allá, tumbaíta pa' acá Que tentadora proposición Este tema se los dedica Carla Para todos los viejitos verdes Ejo verde, coquetón bivaracho Que te pintas el pelo, te tomas un ron Y te crees muchacho Ejo verde, regalón y platudo Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para Eres feliz, coquetón bivaracho Que te pintas el pelo Te tomas un ron Y te crees muchacho Viejo verde, regalón y platudo Y con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Viejo verde, por favor ya no insistas Es que el tiempo ha pasado, sube ya dejando, ya no eres muchacho Viejo verde, que te tiembla todito Eres punto en la vida, con todos tus regalitos Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a bailar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Para Latinoamérica, te canta, Carla Y como baila, mi gente linda en el Perú Para ti, indolente corazón Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años, me causaste gran dolor Me entregué con toda el alma Y el mundo me lo estoy yo ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy pan del otro día Soy alguien que sufre y siente Cuando acabará mi pena Cuando acabará mi dolor Si no tengo su cariño Recógeme pronto, señor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado Y no tengo tu amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado Y me falta valor Baila, baila Baila mi cumbia Música Al que frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años, me causaste gran dolor Me entregué con toda el alma, y eso no merezco yo ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy pan del otro día, soy alguien que sufre siempre Cuando acabará mi pena, cuando acabará mi dolor Si no tengo su cariño, recógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo su amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y me falta valor Música Música Porque si te he querido tanto, te fuiste de mi lado Me pagas con mentiras, me pagas con traición Así será mi suerte, iré perdida en esta vida Por culpa de tu engaño, por culpa de tu engaño Y de tu ingrato amor Música Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Música 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 Porque si te he querido tanto, te fuiste de mi lado Dejándome vacía, con este gran dolor Así será mi suerte, iré perdida en esta vida Me paguen con mentiras, me paguen con traición Música Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Música Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Música 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 Ya no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ya no sé cómo decirte cuando estoy lejos de ti Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Música Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Música Te recordaré, te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Música 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 Ya no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ya no sé cómo decirte cuando estoy lejos de ti Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Música Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Música Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Música Música